Hola, hoy les voy a explicar cómo realizar el punto piña de media vareta o punto puff. Lo pueden encontrar con cualquiera de los dos nombres, como ya saben debemos realizar nuestro nudo de inicio y nuestra cadena base, voy a utilizar una cadena de 10 puntos. Una vez que tenemos nuestra cadena base vamos a agregar 4 cadenas más, 1, 2, 3, 4 y ahora vamos a comenzar a realizar nuestras piñas, debemos enroscar la lana sobre la aguja y vamos a contar 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y en la quinta vamos a picar. Vamos a tomar la lana, volvemos por dentro del mismo punto y estiramos. Nos van a quedar 3 puntos dentro de la aguja, nuevamente vamos a tomar la lana, vamos a volver a pasar por adentro del mismo punto, vamos a tomar la lana nuevamente y volvemos y estiramos. Traten de que siempre les queden todos de la misma altura. Nos tienen que quedar 7 puntos adentro de la aguja, vamos a tomar la lana y vamos a pasarla por adentro de todos estos puntos menos del último. Pasamos, nos van a quedar 2 puntos, vamos a tomar la lana y sacamos los 2 puntos juntos. Aquí ya tienen hecho la primer piña. Van a realizar 2 cadenas para dar el espacio y van a contar 2 cadenas acá para que tengan el mismo espacio, tanto de arriba como de abajo. Van a enroscar la lana y en la tercera cadenita de abajo es donde van a picar. Pican, toman la lana, vuelven y estiran. Nuevamente, pican, una vez más. Pasan por adentro de todos estos, menos del último. Nos quedan 2, tomamos la lana y retiramos los dos juntos así es como les quedan las piñas deben repetir estos pasos en todas las cadenitas vamos a repetir los pasos dos veces más y vemos cómo queda la secuencia terminada y 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 Así nos quedaría la primera vuelta de puntos piñas terminada. Ahora para comenzar la segunda vuelta nuevamente debemos subir con 4 cadenas, giramos el tejido y vamos a realizar nuestro punto piña en cada hueco que nos queda entre piña y piña de la vuelta anterior. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, así es como nos va quedando toda la secuencia de nuestros puntos piña. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!